Hoy estoy agotada, no puedo más. Es que la visita de las chicas a la Ximena fue terrible. ¿Qué querés? No sabés, me parte el alma de verla tan tranquila, tan confiada de que va a volver a caminar. A lo mejor es bueno que crea eso. No sé. Pero igual, ¿cómo te paras enfrente de una nena de 10 años y le decís que no va a caminar nunca más? ¿Por qué? ¿Quién no va a volver a caminar? Vení para acá, vení para acá. ¿Qué hacés escuchando atrás de las puertas? Estábamos hablando de una novela que dan a la tarde. Me parecía que estaban hablando de Ximena. Belén, ¿no va a volver a caminar más? No, no, son... ¿Se va a quedar paralítica, sí o no? Pero dígame la verdad. Vení, Sara. Bueno, nosotros no sabemos la verdad. Puede ser que camine como que no. Pero existe una posibilidad de que se recupere. Ah, entonces va a poder caminar. Sí, puede ser, pero no estamos seguras, ¿entendés? Sí, pero Ximena es muy valiente. Y aunque tenga que tomar los remedios asquerosos, ella se la aguanta. Y se va a curar. Van a ver. Sí, claro que se va a curar. Pero ahora usted me parece que se tiene que ir a dormir. Basta de charla, vamos. Vamos. Chao. 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 ¿Qué momento? Hiciste bien en mentirle. Vos muy chiquita para saber algo tan doloroso. A lo mejor no le mentí. Quizás hay una posibilidad. ¿A quién vas a llamar? A la única persona que cree que hay una posibilidad para Ximena. A la única persona que cree que tiene que tomar en paz. A la única persona que cree que tiene que tomar en paz.